¿La vieron ayer? Sí, claro, imperdible. ¿Les gustó? Sí. A ver, empecemos. Quiero hacer nada más una acotación. Ya por parte de abogados conocidos nos llegó el informe de que ya Luis Miguel está pagando, como le corresponde su responsabilidad, a Araceli Arámbula, más el retroactivo. Ah, el retroactivo, eso te iba a decir. También, donde llegaron a un supuesto arreglo. O sea, por Pauze. No, no. No, no, no. No, no, no. ¿Dónde estaba llevando eso? No, acuérdate que Pauze lleva únicamente la cuestión de imagen. Ah, ok. Exactamente. Oye, a ver, creo que el segundo capítulo fue mejor que el primero, en mi punto de vista. A mí el primero me dio hasta un poco de somnolencia. Es que el primero, fíjate que un poquito lento, pero yo creo que ya debe ir avanzando, porque yo no la vi completa. No completa. No, no, en un día ya toda. Son dos capítulos. No, yo vi uno. Ay, hermano. No, 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 y se me hizo el entón. Ya vi también, pero en este primero es donde se dice qué pasó con Marcela, ¿no? Es en el primer. Ahora, pero yo te quiero decir algo. Hay mucho, digo, tienes que ser un experto, así un ultrafan de Luis Miguel para entender todo. Por ejemplo, los dos españoles están ahí, no existen, en la vida real no existen. Es Alejandro Asensi dividido en dos. Como Alejandro Asensi, que fue manager de Luis Miguel, quedó tan peleado con Luis Miguel, entiendo, o así lo veo, yo lo percibo, que lo dividieron en dos. Para no darle personalidad. Para no darle la personalidad. Pero sí, hay unas partes muy fuertes donde en el baby se mete un base de cocaína, le lleva a las chavas, entonces es como el ego y el alter ego de Asensi, así lo veo yo. A lo mejor estoy en un grave error, pero... Pero eso va a él a entender, es cierto. Pero lo que me queda muy claro es que quien nos puede decir y quitar el velo de todo esto es una señora argentina que es amiga mía hace muchos años. Una persona central en esta historia que se está contando es Hugo López, quien fuese su manager después de su papá y también fue su amigo, su confidente. Y ahí se ve que es el que lo apoya y lo arropa para muchas cosas. Y Hugo López tenía una señora esposa, repito, muy guapa, una señora modelo, Lucía Miranda, quien abrazo con muchísimo gusto a la distancia, hasta Buenos Aires, Argentina. Lucía, querida, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Qué gusto de hablar contigo. Para mí el periodista más importante de México. Acá te queremos, Gustavo. Siempre te sacamos en las notas de todo lo que haces. Muchas gracias. Así que te admiramos, igual que a Mónica Noguera, que es una belleza de mujer. Ahí les mando un beso enorme. Gracias, Lucía, querida. Lucía, me quiero, agradezco todas tus finas atenciones y tus comentarios, y Mona también. Me supongo que viste el primer y segundo capítulo de la serie de Luis Miguel Segunda Parte, ¿verdad? Sí, claro. Estuve, primero estuve invitada a la Van Premier y ya había visto el primer capítulo el día anterior. Y bueno, ayer, este domingo, lo volví a ver, el primero y el segundo. Y la verdad, muy emocionado de ver y de ver, bueno, reflejado a Hugo López con César Bordón, un actor argentino que la verdad lo representa muy bien porque creo que si bien no tiene un parecido físico con Hugo, vos que lo conociste. No, claro. Sí, toda la expresión corporal, la forma de hablar, como, o sea, todo él me hace recordar muchísimo a Hugo. La verdad, un trabajo increíble. Oye, Lucía, y es verdad que cuando le detectan el tumor a Hugo en los pulmones, que dicen que lo van a operar, ¿él siguió fumando? No, mira, este, él no fue en los pulmones. Primeramente había tenido una operación en la garganta por fumar. Después, lo mismo que murió su papá tres años antes, él murió de cáncer de colon. Pero realmente, él fumaba mucho. Y ya en el primer capítulo, en el segundo, cuando salgo yo, representada por Lucipriota, estoy ahí peleándome con el cigarrillo. Es verdad. Entonces, si bien la primera serie me tocó el corazón, bueno, quiero pensar que esta segunda serie va a ser más triste porque, bueno, se enferma Hugo y muere. Y, bueno, me va a ser bastante shockeante. Oye, Lucía, tú lo viviste. Ahora sí que de primera mano todo esto. Cuando después de la muerte de Luisito Rey, con Lino, Tino, el hermano, el primo, pues, Tito, con Tito, que Luis Miguel se entera que posiblemente Luisito Rey haya matado o él haya matado a Marcela Basteri, que incluso lo golpea. Le dice, no, fue tu papá todo esto. Y cuando mueve Luisito Rey, que Hugo López le dice, ¿sabes cuánto te va a tocar? Ni un centavo en tu otra vida. Todo eso, tú lo viviste eso. Y realmente sí pasó, Lucía. Sí, sí, realmente lo viví. Sí, lo viví porque la familia de parte del padre lo único que quería y todo el tiempo era pedir dinero, pedir dinero, y bueno, y todo eso pasó. Y sí, llegó un momento que Hugo López le dijo, hasta acá llegamos. Pero sí, realmente, para poder conseguir que Sergio, que era chiquito, pudiera volver, hubo que hacer una transacción. Que no sé si se va a ver en la serie, pero sí, iban a programas de televisión, los tíos, y hablaban disparates, decían cosas tremendas. Que la verdad, que un chico de 18 años, porque era un adolescente, tuvo que sufrir todo eso. Porque esto se supo, lo de la madre se supo, mucho después, pero nosotros lo sabíamos. Cuando recién lo mamó a Hugo, yo vine a hablar, porque él le decía, cuando yo sea grande, tú vas a ser mi manager. Y bueno, cuando cumplió 18 años, lo buscó, mucho no quería, porque tenía un problema con el red. Y bueno, yo me acuerdo de una situación donde teléfono, y lo amenazó. Y yo me acuerdo que le dijo a Hugo, no me amenaces, porque no te tengo miedo. Y realmente, después, Hugo tuvo que estar con custodio, porque nunca le perdonó que estuviera manejando a Luis Miguel. Y sí, sufrimos mucho, y yo sé, y te lo digo de corazón, todo lo que Luis Miguel buscó a su mamá, y cómo todo lo que ha llorado, y toda la situación que no se sabía, y que después, con el tiempo, se supo. Pero sí, él la buscó, la buscó como nadie, porque él amaba a su mamá. Claro. Lucía, hay dos señores españoles que aparecen ahí en el primer y segundo capítulo. Es como uno muy bueno y otro como perverso. Pero creo que esos personajes no existieron. Creo que es Alejandro Asensi dividido en dos personas. ¿Tú qué opinas? Bueno, yo creo que quizás quisieron mostrar, después de la muerte de Hugo, pasó que se quisieron aprovechar, yo pienso, porque ya no estaba quien dirigía la batuta, se puede decir. Y se quisieron aprovechar, y ahí hay como una serie de gente que quiso ser su representante, y ahí hablan de José Pérez, que era un asistente que cuando estaba con Hugo, marchaban derechitos todos, porque estaban muy controlados. Pero cuando muere Hugo, es como que ya la cosa cambió, y ya ustedes lo vieron en imagen, lo que pasaba, la droga, y bueno, esas cosas pasan. Pero yo creo que después, en el 2005, ya aparece Asensi, que es el amigo, que lo conoce desde los seis años, y que después se va a pelear con él, porque tiene una relación con su hija, Michelle Salas. Correcto. Y bueno, y así termina su relación como manager, ¿no? Claro. Lucía, querida, te saludo desde acá, te mando un beso enorme. Y hay un momento bien complicado, no únicamente para Luis Miguel, sino para ti también, en el 93, cuando le detectan a Hugo, justamente, este cáncer de colon. ¿Cómo lo vives tú? ¿Cómo le dices a Luis Miguel? Porque parece que Luis Miguel se entera unas dos semanas antes de que él muere, y su reacción, ¿cómo fue? Se quedó... Lu... Bueno, vamos a tratar en un momentito de volvernos a comunicar. Lucía, adelante. Adelante. Sí. Lo que pasa es que Hugo, este, te decía, estaba con tres celulares y no le quería para nadie que él estaba enfermo. Ni la gente de Televisa lo sabía, ni el señor Emilio Azcárraga tampoco lo sabía. Entonces, yo te puedo contar, este, una situación. Inclusive, a mí me prohibió, Hugo López, que le cuente a su mamá que estaba enferma porque era una persona mayor, y él me dijo, yo te voy a avisar cuando le vas a decir a mi mamá. Y a raíz de eso, la mamá, después que falleció, me lo reclamó. Pero así era Hugo. Entonces, con respecto a Luis Miguel, te puedo contar que hay una parte que, cuando él ya, casi los últimos días, lo viene a visitar al hospital, y él, este, Hugo le empieza a decir, vas a ver qué vamos a hacer, y vamos a grabar esto, y vamos a ir a tal lado, y este, un montón de proyectos, y, y Miki lo miraba y le decía, sí, Hugo, llorando, llorando, y le decía, sí, 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 vamos a hacer muchas cosas. Decí, no lo contaba, no lo quiso contar por encontrar fotos de Hugo con Miki, esas fotos que por ahí tienen o ven, son que se las sacaron, pero él nunca quiso sacarse ni que yo me sacara tantas fotos, nunca era una persona que estaba atrás y que lo defendía, que fue como su padre, porque lo aconsejaba mucho, fue el único que lo sentaba y de repente, este, lo, se ponía a llorar, porque le decía sus cosas como eran, y era muy joven, porque era un adolescente con todo este problemón y este, de su mamá, de lo de su papá, sus tíos, este, tremendos, que lo único que buscaban siempre en la vida fue, fue dinero y bueno, eso trataba Hugo de, de, de aplacarlo y ayudarlo, porque en definitiva, este, eso que hablan de, de lo paternal, eso fue Hugo para él, ¿no? como un segundo padre. Sí, fue un padre, cuando, bueno, en un momento, uno de los grandes, ¿no? logros de Hugo es este dueto maravilloso con Frank Sinatra, también, que logra el convencerlo de hacer boleros y es en verdad una proyección a nivel todavía, ¿no? más mundial, estratosférica para la carrera de Luis Miguel. Claro, porque él cuando, cuando él, este, recién empieza con, con Hugo, él le dice a Armando Manzanero de grabar los boleros y, este, y bueno, y fue un boom y después siempre lo quiso convencer de cantar en inglés, pero nunca le gustó, pero después se enfermó y ya después creo que hicieron ese dueto con Frank Sinatra, pero ya no estaba Hugo. Pero, yo volviendo al tema de Luis Miguel, este, acá se ha hablado mucho en Argentina, no sé si ustedes allá en México, creo que también, sobre el tema de que acá la mamá vivía, realmente nosotros, este, yo trabajo en un programa que se llama el rumrum del espectáculo, todos los domingos lo vemos, vimos la, sí, los sábados y los domingos y aparte siempre estás vos también, este, ahí en todas las notas de México, pero te cuento, nosotros dimos la primicia de que falló la Corte Suprema de Justicia y atestiguó que no hay suplantación de identidad, porque se decía que Honorina Montes era Marcela Basteris y fue una farsa de las primas que sabiendo muy bien que esta mujer estaba identificada que tenía sus documentos que hablaba un dialecto asturiano porque se hizo toda una investigación y gracias a Dios después de 30 programas hicieron acá así iban y seguían Insoque que sí, que era su tía gracias a Dios la verdad siempre triunfa la Corte Suprema de Justicia vio el fallo como diciendo que no es su mamá muy bien cómo estás Lucía qué bella que estás te saluda a Distuñón un placer quiero resaltar que si bien el señor Hugo fue el confidente entre otras cosas de Luis Miguel tú eras además de la esposa la confidente del confidente quieres compartirnos por favor cómo fue al interior el trabajo el dilema de tu esposo para llegar con un Luis Miguel y decirle para de buscar según cuenta la serie para de buscar lo que pasa que lo aconsejaba y realmente le dijo que algo bueno la serie sale como diciendo para qué quieres buscar más este porque si si sabes quién fue qué fue vas a aguantar esto va a ser muy fuerte para vos y si si es tu tío o es tu padre le dice creo que entendí así de qué te va a servir si no sabes la verdad entonces ahí muestran un poco como que él desiste de que se busque eso que te está diciendo que busque en la casa de las matas pero yo no quiero decir nada más porque a lo mejor esto lo va a contar él pero todo se tiene relación también con lo que habló Andrés García yo lo único que les puedo decir es que a mí lo que me dijo Hugo antes de morir y de lo que hablábamos es que su mamá estaba muerta estaba en otro cano yo creo que tenemos que respetar este este sentimiento de estos tres hermanos que han sufrido mucho y si él quiere contarlo contará y si no este igual este nos va a gustar todo lo que nos cuente y toda su historia a través de esta serie no gracias claro y también Lucía te saluda Eduardo Carrillo yo recuerdo hace un año cuando en el programa en el run run bien dices tú como toda una dama decías que conocías la verdad de Marcela y que no lo ibas a decir porque no era una verdad que a ti te correspondiera que tú ibas a esperar a que Luis Miguel abriera la boca y nos diera a conocer esta información tú lo hiciste como toda una dama teniendo la exclusiva que todo mundo buscaba que todo mundo quería explotar tú recurriste a este sentimiento que tenías con Luis Miguel de cuando lo conocieron guardaste el secreto Luis Miguel te ha hablado para reconocer tu prudencia para agradecerte el hecho de que no no ventilaras un momento tan doloroso para él bueno Luis Miguel no quiere que hablemos este y yo tuve que me peleé con las que ellas también yo tuve que ir a una conciliación porque yo las traté de mentirosas porque ellas sabían muy bien que que Honorina Montes no era Marcela Basteri porque esta mujer este hablaba con un dialecto español imagínate y la mamá de Luis Miguel de Luis Miguel es italiana y entonces hasta ellas este tuve tuve bastantes peleas este y bueno por eso me pone contenta que la junta falló ¿no? y este y y y y y y han ido a todos los programas de televisión inclusive yo sé que los programas en México y la verdad este ahora tienen que cerrar la boca y se terminó y como Luis Miguel no no le gusta y no contesta Luis Miguel no contesta porque ustedes ya lo conocen como es que no da notas no quiere saber nada él no le gusta y yo creo que con esta serie él hizo como una catarsis y pudo contar esta historia que es una historia muy dolorosa dolorosísima y estábamos en Argentina todos mirando mirando la serie porque y me llamaba me llama hoy me llamaron un montón de 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 fans y estuve tuve muchas entrevistas de radio y televisión y la verdad estaban todos este triste por esta situación porque mucha gente conocía todo esto definitivamente Lucía Miranda un cariñoso abrazo hasta Buenos Aires Argentina mi respeto y admiración para ti amiga muy buenas tardes bueno también este te quiero te mando un beso y este y siempre lo sigo también y los veo besitos a todos gracias Lucía muy buenas tardes es la señora Lucía Miranda viuda viuda de Hugo López el manager de Luis Miguel una persona muy importante en la vida también queremos agradecer a su manager que se llama Hugo Castro porque ayudarnos a contactar a mi amiga la señora Lucía Miranda que importante eran estas declaraciones de ella porque pues fue quien vivió de primera mano todo lo que pudimos ver el día de ayer claro y es en verdad Hugo fue la figura paterna de Luis Miguel no únicamente en la cuestión de trabajo sino la cuestión emocional y es verdad como ella cuenta lo mal que se pone al momento en que se entera de ella que tiene cáncer y que va a morir imagínate guardar este secreto de saber lo que todo el mundo se preguntaba ¿no? ¿dónde está Marcela? y ella saberlo y guardarlo callarlo por prudencia creo que habla de una muy buena mujer oye claro no le correspondía hay que ir ahí a España ¿no? a buscar sabíamos de ir ¿no? a las matas las matas ya busqué por ahí la dirección y todo ya la tengo dominada es gogo monos sí también